¿Qué pasa con Política Económica ERD? ¿Qué pasa con Política Económica ERD? ¿Qué pasa con Política Económica ERD? Cuando hablamos de procesos económicos internacionales, estamos hablando entonces tanto de transacciones, que se hacen transacciones monetarias, transacciones de banco a banco, las transacciones de bienes y servicios que se hacen a través de la exportación y la importación de mercancías. Y cada una de estas reservas, y cabe resaltar que las reservas internacionales pueden estar contenidas en moneda, como lo están viendo ahí en pantalla, es decir, en una moneda referente. Por ejemplo, ahora mismo, casi todos los países de América Latina, su reserva internacional la tienen en euro o en dólar. Es decir, que su moneda está respaldada por el dólar o está respaldada por el euro. Pero además de una moneda internacional, también una economía puede tener su reserva internacional en un bien que es muy valioso a nivel internacional y que tiene un valor muy significativo al momento de las transacciones. E incluso muchos países exigen que los pagos sean en este en este en este en este en este en este tipo de producto que es el 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 oro, el oro, muchos países lo tienen como reserva internacional. Ahora bien, no solamente usted puede tener la reserva internacional en una de las monedas fuertes como es el euro o el dólar, sino que también puede tener su reserva internacional en tanto en en lo puede tener su parte de su reserva internacional en dólar y puede tener su reserva internacional en euro o puede tener su reserva y parte de su reserva internacional en oro. De manera que puede tener su reserva internacional en la república dominicana en un momento determinado asumió el patrón oro como reserva internacional. No sé si ustedes como dominicanos se acuerdan que los pesos los billetes tenía antes decían cien pesos oro porque el oro era que tenía esa ese respaldo. Es decir, ese billete o esa moneda tenía el respaldo en oro. Ese billete de cien pesos, de mil pesos tenía su respaldo en oro. ¿Qué significa eso? Que en la bóveda del Banco Central está depositado el equivalente a la cantidad de billetes que ha impreso el equivalente en oro. Claro, está como reserva, incluso Juan Bosch lo decía que nosotros deberíamos, por ser nosotros uno de los países con mayor reserva de oro del mundo, esos billetes, la reserva internacional dominicana debía estar en oro y que por cada peso que la república dominicana imprime, por cada billete que la república dominicana imprima tenga su equivalente en oro. Entonces, esas son las reservas, como pueden observar ahí en pantalla. Esas reservas que tienen los países pueden servir como de soporte, tanto para pagos internacionales, para acceder al crédito, pero también como nivel de contingencia económica del Banco Central de la República. Cabe resaltar que el Banco Central de la República es la autoridad y la entidad que gestiona y no solamente que gestiona, sino que tiene la autonomía de la parte monetaria, de la política monetaria en la República Dominicana. Es decir, ninguna entidad puede emitir ningún tipo de billete, ningún tipo de dinero, sino es el Banco Central de la República Dominicana. Y no solamente el Banco Central de la República Dominicana, sino los bancos centrales de los países. Ahora bien, en la actualidad la República Dominicana tiene su reserva no en oro como la tenía antes y su referencia como la tenía antes, sino que ahora lo tiene en dólares. ¿Y cuál es el nivel de reserva que tiene la República Dominicana? Bueno, la reserva que tiene la República Dominicana en la actualidad está en los 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares es la reserva que ha reportado el Banco Central a través de su página, que usted lo puede observar, que no son datos que nosotros no los estamos inventando, sino que son datos que usted lo puede constatar en la página del Banco Central. Específicamente, para el mes de marzo del año 2022, la reserva internacional en dólares de la República Dominicana está en 14 mil 596.3 millones de dólares. Es una cifra muy buena, muy considerable, y significa que la República Dominicana, el peso dominicano, está respaldado por esa moneda. Entonces, ¿por qué estamos hablando ahora mismo de este tema que es muy importante? Porque, de acuerdo a el nivel de valor que tiene esa moneda en la cual está nuestra reserva, entonces así también estará la economía. O sea, el nivel de confianza de la economía. Cabe resaltar que, como nosotros, la República Dominicana, ahora mismo, tiene su reserva en dólares, cualquier situación que pase con el dólar, entonces nos afectará directamente. ¿Qué ha pasado de enero para acá? Desde que comenzó este año 2022, que el dólar ha ido perdiendo su valor como moneda de cambio generalizado a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que ha perdido valor frente a las monedas de otros países. Tanto los países de América Latina han apreciado su moneda y, por tanto, el dólar ha bajado su valor. Una situación también que nos crea, que crea a los países que tienen su reserva en dólar, es la inflación que ha tenido los Estados Unidos. Como consecuencia de la pandemia y la gestión, el manejo de la pandemia, principalmente después que comenzó el presidente Joe Biden en Estados Unidos, la economía norteamericana ha recibido algunos desequilibrios, principalmente en la parte de los precios, en la parte inflacionaria. Esa parte inflacionaria se veía venir y ya lo habíamos dicho que los Estados Unidos iban a experimentar este proceso inflacionario, el cual ha sido un proceso largo y continuo, porque comenzó ese proceso inflacionario a principio del año 2021 y ha continuado en el año 2022. Y lejos de reducir ese nivel de inflacionario, cada día se incrementa. Que ha venido y ha sido consecuencia precisamente de la gestión de la pandemia y cabe resaltar que cuando la pandemia, ¿qué hizo Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue que auxilió a las familias, auxilió a las personas entregándoles dólares. Es decir, se le entregaban mil, dos mil dólares a una familia o a una persona para que pudieran comprar. Eso incrementó la oferta del dólar y, por tanto, cuando se incrementa la oferta o cuando se incrementa el flujo de efectivo, tienden las personas, al tener mayor ingresos disponibles para consumir, tiende a consumir más. ¿Qué pasa con eso? Que cuando se consume más, entonces se incrementa la demanda mientras que ocurrió lo contrario con la oferta porque muchos procesos productivos fueron paralizados fueron paralizados por causa de la pandemia y que luego se fueron reactivando y que se van reactivando paulatinamente significa que hubo un desequilibrio entre la oferta y la demanda. A mayor demanda crecen los precios manteniéndola el mismo nivel de oferta. Cuando se incrementa la demanda, manteniendo el mismo nivel de oferta como lo establece las leyes económicas, entonces se genera un proceso de crecimiento de los precios que se traduce en la inflación. Porque cabe resaltar que no es lo mismo un crecimiento de un precio de los precios de cierto producto o de ciertos rubros que a la inflación. Cuando hablamos de inflación es cuando hay un incremento generalizado de los precios que muchas personas tienden a confundir. Esto se hace a través de la medición que es el índice de precio al consumidor, el IPC. Y por tanto, los Estados Unidos han tenido este desequilibrio en esta variable específica. Esperemos que la economía de los Estados Unidos entonces se siga reactivando y siga desarrollando y que se pueda incrementar el nivel productivo para que entonces se pueda llegar al equilibrio entre la oferta y la demanda, que es lo que ha pasado con los Estados Unidos. Entonces, por eso es que los países ahora, en cuanto a sus reservas económicas internacionales, tienen que replantearse si va a depender de un país o de la economía, del funcionamiento de la economía de un país en específico, como en este caso, como la reserva está en dólar, dependemos de los Estados Unidos. Por eso es que muchos de los países han optado porque su reserva internacional no sea ninguna moneda de ningún país específico, sino que sea el oro. Cuando es el oro, entonces tenemos un metal precioso, la reserva en un metal precioso que lo puede usted tener en cualquier país del mundo. Y es aceptado en cualquier país del mundo. ¿Qué significa eso? Que una situación que tenga los Estados Unidos, que tenga la Unión Europea, no afectará directamente la reserva internacional de la República Dominicana o las reservas internacionales, porque tiene un nivel de contingencia que no es el dólar ni el euro. Por tanto, yo recomiendo que la República Dominicana vuelva a tener su reserva en oro. Y puede tener su reserva tanto en oro como en divisas internacionales, como es el euro o el dólar. Esas son mis recomendaciones y, por tanto, esperemos que estas economías que afectan directamente a la República Dominicana sigan teniendo su curso de crecimiento y de estabilidad macroeconómica, que es lo más importante. La estabilidad macroeconómica, que ha sido el proceso en el cual se ha enmarcado la República Dominicana en los últimos 20 años. Estabilidad macroeconómica, con excepción de la actualidad y del año 2020 para acá. Es decir, del año 2020, 2021 y 2022, que por causa de la pandemia hemos tenido algunos desequilibrios en las principales variables macroeconómicas. Pero, esperemos que todo se siga normalizando. Bueno, después de la pausa regresamos con nuestra sección de tecnología. No se mueva porque en breve regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!